Frenadeso Noticias En estos momentos nos encontramos en los predios del aeropuerto realizando un piqueteo, una acción de propieta, ya que la empresa Copa Airlines nos ha presentado hasta el día de hoy en una cláusula económica que tenga que ver con aumento de salario para los trabajadores. Nos encontramos ahora mismo en el séptimo día de la declaratoria de huelga y si la empresa no llega a un acuerdo con nosotros vamos a ejercer el derecho a huelga que constitucionalmente tenemos los trabajadores panameños. La OIT en su convenio 98 y 87 tiene también consagrado este derecho a huelga. Estamos a espera de que la empresa se mueva en el tema de la cláusula económica, ya que tenemos 94 cláusulas aprobadas y 49 cláusulas pendientes, dentro de ellas el paquete económico. Hacemos un llamado a la empresa Copa Airlines para que haga justicia con sus trabajadores, ya que los salarios que perciben los trabajadores del aeropuerto no son salarios de acorde a las necesidades que tiene cualquier ciudadano en este país. ¡Buenos días compañeros! Somos el sindicato de choferes de camiones. De Argentina, de la red regional, de DHL para ITF, les mandamos un saludo cordial y un fuerte abrazo del compañero Hugo Moyano y Pablo Moyano, estamos acompañando esta lucha de los compañeros de Ciela, las peleas se ganan de esta manera en la calle, así que compañeros mucha fuerza, sin lucha no hay victoria, la última lucha que se pierde es la que se abandona. Hola, soy Denis Arkan de ITF Londres y nosotros representamos a cerca de 19 millones de trabajadores con más de 400 sindicatos en el mundo, en todo el mundo. Estamos aquí para las reuniones de DHL Network en Panamá, así que nuestra unión, nuestra unión, Cielas, tiene un ataque aquí en una de las compañías de aviación, y estamos aquí para apoyar su lucha, estamos aquí para dar nuestros mensajes de solidaridad y celebraciones. Estamos aquí desde la red de los sindicatos de DHL, en la cual Cielas es parte, pero también el sindicato aglutina a los trabajadores de aviación, y están teniendo un conflicto con la línea aérea de bandera de Panamá, que es Copa Air Line. Estamos aquí para proveer solidaridad, para decirles que no están solos, y para estar juntos en la lucha de que logren las mejores condiciones de trabajo. ¡Esta lucha no es de uno! ¡Esta lucha es de todos! ¡Esta lucha no es de uno! ¡Esta lucha es de todos! ¡Chile, Argentina, Chile, Colombia, respeten las condiciones de los trabajadores de Copa, porque esta lucha no es de uno! ¡Esta lucha es de todos! A toda la población panameña, hoy día nosotros estamos cumpliendo ocho días de los 20 días de declaratoria de huelga, en donde estamos negociando en el Ministerio de Trabajo, y no ha habido en su momento cláusulas económicas, que un momento sea de impacto para todos los afiliados de Cielas. Tenemos cláusulas ahí que estamos estancados, cláusulas donde ellos le exigen a las compañeras de servicio a pasajeros estética. Sin embargo, ellos dicen que van a montar campañas, pero no hablan de nada económico. Sabemos que Copa es una empresa multimillonaria, en donde en su momento, si ellos le exigen a las compañeras estéticas, tienen que cubrir con el gasto. De igual forma, tenemos las cláusulas de transporte para los compañeros en periodos nocturnos, que es una cláusula muy importante, ya que tenemos una estadística alta de compañeros que son asaltados más para los días que cobran sus quincenas. Hay personas que piensan que como laboramos en Copa, tenemos dinero, pero Copa siempre lo justifica, dice que es un problema de toda la sociedad panameña. Lo podemos entender, pero ¿qué pasó con la responsabilidad social de la empresa? Que solo le interesa que los trabajadores vengan a prestar su servicio y, sin embargo, no brindarle una protección. Entonces, nosotros trabajamos a la intemperie, estamos solicitando un seguro médico, hospitalización. Todos nosotros, los panameños y más los pobres, sabemos las penurias que pasamos en la caja del seguro social. Entonces, queremos una alternativa que nos brinde la empresa, ya que nosotros prestamos nuestros servicios para que la empresa esté económicamente saludable. Y, sin embargo, no tenemos ese beneficio de salud. Entonces, vemos que es una lógica perversa que solo le interesa que vayamos nosotros a prestar el servicio. De igual forma, hemos convocado a los medios de comunicación, como todos sabemos, medios de comunicación que responden hoy día al grupo poderoso de Panamá, que son los MOTA, dueños de Copa. No nos dan cobertura y en ocasiones hacemos manifestaciones, no nos cubren las manifestaciones porque responden al sistema. Que estén la Copa, los gobernantes nacidos y los que están por nacer. Nacimos para vencer y no para ser vencidos. ¡Nunca! ¡Nunca! Frenadeso Noticias Frenadeso Noticias